Buenas tardes a todas y todos, compañeras y compañeros diputados. Primero celebro y felicito a las diputadas, diputados que se han integrado a esta 61ª legislatura, que el día de hoy tomaron protesta para integrarse a estos trabajos legislativos en este último periodo ordinario de sesiones de esta 61ª legislatura. Con la venia de la presidencia y de la mesa directiva, la bancada naranja, el día de hoy, a nombre de mi coordinador Martín Cepeda y de su servidora, la diputada Juanita Bonilla, venimos a presentar un punto de acuerdo en torno a las campañas de concientización sobre el cuidado del agua y el uso responsable de esta. Miren, evidentemente aquí en esta legislatura y ha habido diputadas, compañeras, como mi compañera diputada Betty y otras diputadas y diputados que han estado y hemos estado preocupados absolutamente todos por el problema hídrico que hoy estamos atravesando en el país, pero sobre todo en el Estado de México. Es un problema que compete en los tres niveles de gobierno, el nivel federal, el nivel estatal, pero también a nivel municipal. Es decir, más del 50% de las fugas de agua se da y se está dando por el problema de la falta de mantenimiento de todo el sistema de tuberías que va a dar al final de cuentas a las casas, a las empresas, a las grandes ciudades, a las comunidades, etcétera, etcétera. Pero bajo esta tónica, evidentemente siempre en esta legislatura hemos visto y hemos comentado el asunto desde la perspectiva de los gobiernos federal, estatal y municipal. Pero me parece que también hay que verlo desde el enfoque del ciudadano, del vecino, de los que usamos de manera directa al abrir nuestra llave de agua, al abrir nuestra llave para bañarnos o en todo caso para lavar los trastes, etcétera. Es decir, cómo podemos nosotros concientizar el uso de manera prudente el agua. Si bien es cierto, ha habido algunas campañas, estas no han sido suficientes. Estas todavía les falta ser más incisivas en todas las generaciones. Y es muy claro, fíjense, generaciones anteriores a nosotros como nuestros padres o nuestros abuelos, pues ellos no tenían por qué hacer campañas. Ellos gastaban el agua, lavaban el río, contaminaban o no el agua lavando o simple y sencillamente tenían un uso suficiente o extra suficiente del agua. Y hoy por hoy las nuevas generaciones, hoy nosotros, más las generaciones que están abajo de nosotros, al final de cuentas vamos a sufrir una crisis hídrica. Y por eso creemos que desde la perspectiva del vecino, del ciudadano, tenemos que tener y hacer y realizar todas las medidas posibles para el control, mantenimiento, uso eficiente del agua en nuestras casas, en nuestras comunidades. Y si bien es cierto, también esto involucra a las grandes empresas productoras, ganaderas, hortalizas, etcétera, porque un dato que estaba yo viendo dentro de las estadísticas es que quien tiene mayor uso de agua es para el cultivo, evidentemente. Y miren, hay otro asunto que nada más aquí ningún gobierno mete mano. La principal cervecera, esta es la Ciudad de México y que exporta a todo el mundo. ¿De dónde saca el agua? Pues de ahí, de los pozos de la Ciudad de México. Que por cierto, la cervecera ya no es mexicana. La vendieron y lo declaró quien era la dueña. Y entonces, ¿de dónde sacan el agua? ¿Cuántos millones, millones de litros se sustraen para esa empresa? Es un ejemplo. Y así lo podemos ver en todas las dinámicas de las empresas, las empresas de agricultores, de hortalizas, de venta, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nosotros venimos a traer como bancada naranja este punto de acuerdo en el que efectivamente si bien falta todavía ser más incisivos, en el que estamos nosotros exhortando de manera respetuosa al titular de la Secretaría del Agua del Estado de México a implementar de forma urgente, pero no nada más a la Secretaría del Agua del Estado de México, sino también creo que tienen que ser los municipios para que puedan implementar de manera permanente campañas de concientización sobre el cuidado y uso responsable del agua en los hogares y empresas mexiquenses. Cada quien en el ámbito de su competencia al final de cuentas y durante la… sobre todo durante estas épocas de calor. Entonces, es un exhorto a estas instancias de gobierno y sobre esto, por supuesto que es fundamental, es urgente, sabemos sí que el gobierno estatal está haciendo todo lo que en ello compete, por supuesto que sabemos de los esfuerzos, de los grandes problemas que nosotros tenemos, pero me parece que tenemos que involucrar e involucrar de manera respetuosa evidentemente a la Secretaría del Agua del Estado de México y me parece hoy por hoy que tendría que ser también que los municipios se puedan involucrar en estas campañas de concientización del agua. ¿Y por qué lo comento? Porque hay muchos municipios que tienen sus organismos de agua, son órganos descentralizados en los que se puede trabajar con ellos, en los que en el ámbito de su competencia tendrían ellos que implementar toda una serie de campañas y que la ha sabido, la ha sabido y eso hay que reconocerlo, pero me parece que tenemos que intensificar, sistematizar, concientizar en estos ámbitos. Entonces, por eso nuestra bancada naranja está trayendo en este momento este punto de acuerdo y espero pueda ser aprobado. Muchísimas gracias a nombre de mi coordinador Martín Cepeda y de su servidora la diputada Juanita Bonilla. Sería cuanto.